Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Surviving the Aftermath. Estamos teniendo ciertos problemas con la comida, bastantes, pero oye, que te digo una cosa, que si se me muere la gente, yo feliz, eh, te lo digo, yo feliz, que se mueran, que se mueran. Ahora mismo, cosechando, es que ni de coña, necesitamos más madera, o sea, otra serrería, y necesitamos otra cocina, ¿vale? Pero urgentemente, que lo que tenemos aquí... Es que ya nada, ya, 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 es que vamos a morir de hambre, vamos a morir de hambre. Eh, tengo que construir, y no es coña, y esto sí que vamos a tener que hacerlo ya, porque es que van a morir como moscas, una fosa común aquí, venga, una fosa común, vamos a poner otra serrería, que nos falta, y otra cocina, mucha, mucha cosa, mucha cosa. Y otra cocina, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, porque tenemos las... La voy a poner aquí. Esta puta mierda, tío, a ver si ya la hubiésemos quitado. Mira, voy a poner esto aquí, ¿vale? Otra cocina, porque tenemos leña, pero no están produciéndolo todo, y aquí, aquí están cosechando, aquí están cultivando, es que me hagas casi un poco puta, me caían los meteoritos ahí. Plantando, cultivando... Nada, nada, se nos va, se nos va, se nos va de madre. Buah. Bueno, mira, podemos hacer esto, que si era que no, algo nos dará. Vamos a... ¿qué es esto? No, este... ¿qué es esto, tío? Almacén de alimentos. Hostia, tío. Joder, esa poca comida y tal, pero vamos. Que se nos va, se nos va. La serrería, esto, tenemos un montonazo de casas aquí. ¿Esto cómo está? Habitante 6 de 8, ya ve esto. Se nos va un poco... Ala, muy mierda, mierdosa. Vamos a morir todos. Nos falta ropa, pero vamos, que me vendría muy, pero que muy bien, que empezase a morir gente. Faltan alimentos. Dentro de nada van a empezar a morir todos muy fuertemente. De hecho, voy a poner esto que sea prioridad alta. Alta, ahí estamos. Faltan herramientas, lo sé. Falta ropa, faltan alimentos. Okidoki, depósito agotado. Metal. Oh, shit. Oh, shit. Se nos acaba el metal ahora. Zona de trabajo aquí. Y el otro de metal. Mover zona de trabajo aquí. ¿Qué miedo me está dando? 81 de metal. Ya a tomar por saco. Bicicleta. Este de hormigón ya está casi terminado. Madre mía. Ok. Pues nada. Comida ya ha empezado a faltar. Vamos a empezar todos a morir muy fuerte. Así es que bien, ¿no? Bien, bien. Es lo que nosotros queremos, ¿no? Morir. Tendría que haber cogido todo esto. Y haberme lo ido trayendo. Esta comida. Para salvar a la people. Pero. Nosotros estáis aquí matando a este. Me he terminado de matar. Así comida, con suerte aquí. Vamos, no hay nada. No hay nada. No hay nada cerca, eh. A ver, ¿qué descubrimos aquí? Buah. Buah, tío. Buah. La madre me parió. A ver esto. Si son cosas que no necesito. Está el mapa lleno de recursos. Que no editamos. Mira, hormigón. Eso sí me puede venir bien. De verdad, eh, tío. Tú ya estás aquí. Vete corriendo a por la comida y la medicina. Pero vamos, que vamos a morir muy fuerte. Mira para allá. Ya está. Vamos. Buah, 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 buah. Sí, amigo. Sí. Aquí es cuando se muere. Vallas. Porque estamos pillando las vallas. Que si no. ¿Por qué no me cocina nada esta gente, tío? Sí, ahí están cocinando. Con cinco de estos me van a dar diez de... Falta ropa. Ya lo sabemos. Fosa común. Ya estoy preparado. Para la fosa común. Ya estoy preparado. A ver esto. Que nos falta la puñetera madera. Y la serrería... No la he puesto. Oye, un momento. El mierda ocultor este. ¿Cómo se llame? Estaba aquí, ¿no? Silvicultor. Vamos a ver. Voy a ponerte aquí. Vale. Y esta serrería... Ahí estamos. Todavía tiene árboles, pero... Vamos a ir plantando por aquí. Y este va a ir cogiendo por aquí. Y viceversa, ¿vale? Pero... Estamos un poco en la mierda. Muy fuertemente. Va, un momentito. Faltan alimentos. También esta... ¿Sabes cómo duraría mucho más la partida? Y podrías investigarlo todo. Si mantuviésemos la población siempre en plan... A no más de treinta personas, ¿sabes? Tener treinta personas y ya está. Y al final son tres casas. Y cuatro capos de... Pero al final todo iba a funcionar mucho mejor. Te lo digo, ¿eh? Me dan ganas de empezar una partida. Hacerlo así. Faltan alimentos. Dos de tus colonos son mayores de edad. No tengo escuelas. Especialistas a punto de no sé qué. Falta ropa. Y construir completamente la fuerza común. A ver. Tú ya estás aquí. Vete y anda por comida. Pero vamos, no nos da tiempo. Va a empezar a morir la gente mucho antes de... Ya después de esto, con todo lo que estamos poniendo aquí... Si me termina en esto, pondremos otro campo grande aquí. Y poco a poco, ¿no? Pero... Faltan alimentos. Mira, tres, tres. Mira cómo se mueren de hambre. Disfrutad, chicos. Disfrutad. Que me viene muy bien. Cómo se reúnen los colonos. Tráedme comida. Nada. No puedo hacer nada. No nos sobra comida. Claro que no. Me nos doy felicidad en la colonia. Vale. Todos infelices. Faltan herramientas. Nos falta de todos. Ya lo sé. Pero me vendría súper bien, de verdad, que se muriera un montonazo de gente. Sé que suena horrible, pero... Es un puto videojuego, ¿vale? Vamos a por el del hormigón. Mira para allá. Ahora tú. Le matamos. Le dejamos a 3,8, que eso es bueno. Y ahora este. Mátalo. A ver. Perfecto. Perfectísimo. Pues vale. Oye, te voy a decir una cosa. Esto estoy por quitarle y recuperar los materiales, tío. Porque no nos ha servido absolutamente de nada y recuperamos los materiales, ¿sabes? Vamos por saco. ¿Os acordáis eso del comercio y tal? Hemos terminado la cocina. Aquí, bueno, es que solo se puede poner uno. Vamos a seleccionar comida vegetal, ¿vale? Lo que estamos produciendo. Pero vamos, produciendo ahora mismo no producimos nada. Estamos en la mierda. Así es que, bueno, esto es lo que hay. Campo mediano. Va a empezar a morir la gente muy fuerte. Cultivando. Lo siento, pero cosechar ya. Y aquí cosechar ya, porque si no nos vamos a morir de hambre. Estamos produciendo nada. Cultivando. Vamos a dejar esto así por ahora. Y aquí ya podemos poner otro de alimentos grande. Pues si pongo este aquí, luego me caben medianos por ahí abajo, ¿eh? No estoy 100% seguro, creo que no. Ese pozo está puesto ahí como el puto orto, tío. Joder. Recuperación. ¿Vale? Y vamos a poner, como os decía, campo grande. A lo mejor ahora me puedo permitir el lujo de poner este aquí. Y de poner un mediano aquí. ¿Vale? Que ahora mismo ya llegamos tarde. Que la gente va a empezar a morir un poco muy fuerte, pero bueno. A ver, ¿tú qué quieres? Tú vete a por la comida. Está muy lejos, es el que está muy lejos. Ay, 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 caramba. Que empiecen a morir todos. Faltan alimentos, faltan herramientas, especialistas, ¿vale? Con uno sin hogar, construcción completada, silvicultor. Vale, a ver cómo va esto. Mujer zona de trabajo, aquí. A lo mejor necesitamos otro silvicultor, ¿eh? No es coña, porque... Vamos súper puto lentos con la madera, tío. A ver. Hormigón. Tiene que esperar. A que termine la animación también es de... De darles en el puñetero meño. No quiero herramientas. Bueno, las herramientas pueden ayudar un montonazo. Es que solo hay tres. Es que solo hay tres. El juego está muy mal balanceado, tío. De verdad, ¿eh? Vale. Mira, estamos sobreviviendo porque le he dado a cosechar a esto antes, ¿sabes? Y ahora que tenemos dos de estas, pues bueno, pues a lo mejor... Hay suerte. Falta ropa. Un momentito. Aquí tenemos este señor, que nos hemos fundido todo esto. Serrería, buen hombre. Mover zona de trabajo aquí. Y lo mismo vos. Tú te vamos a mover un poquito más aquí. Vale, que no te pierdas lejos. Y ya está. Y este está aquí plantando árboles. A ver lo que tardan luego en crecer estas cosas. Faltan alimentos. Ya lo sabemos. Yo soy mayor de edad. No tenemos escuela, ¿eh? Completaron tres construcciones. Vamos a ahorrar unos pocos... Vale. Coles, que vienen muy bien. Coles, que vienen muy bien. Y ala. Ah, espera. Fiu, 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 fiu. Ventan unas personas paradas. Es que ese es el tema. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Para allá. Ok, nos faltan herramientas por un tubo porque nos falta... Si es que se tendrían que morir. Ni de coña. Rechazando. Rechazar. Moriros. De asco. Una banda en la puerta. A ver. Tres piezas por plástico y esto por tablones, tío. A ver las tres piezas. Pregúntale si tiene algo más emocionante. Acaso tengo aspecto de traficante de carne. Soy un bandido. Joder. Por su pregunta la ofendía. Por su puto gilipollas. Cuatro colonos. ¿Cuatro colonos sin hogar? ¿En serio? ¿Así estamos todavía? No tengo yo. No me puedo permitir el lujo de poner más casas, ¿eh? Permitírmelo sí me lo puedo permitir, pero... Casas de dos pisos. Uno, dos y tres. Vale. Ya decoraré, ya. Todavía no sé hasta dónde va a llegar esto. Vente ahora... Yo qué sé. Estoy trayéndome el hormigón, no me corre prisa. Pues vente a por la ciencia. Ahora tú... Vente a por la ciencia. Tú sigue yendo a por la comida. En algún momento, algún día llegarás. Vale. Y ya estarían todos. A lo mejor sí puedo poner las decoraciones. A ver qué vale de recursos las decoraciones. Supongo que un montón. Bueno, de felicidad tengo el monumento. Hostia, ¿lo pongo? Mejor la felicidad por visita. Espacios de colonos. Tres. ¿Lo pongo o qué? Yo qué sé. Gastar recursos en esto, la verdad, que es un poco absurdo, pero... Eh... Paso. A ver, decoraciones. A ver si son hechos de plástico. Esto no tiene ningún costo, tío. Los arbolitos. Hostia, pero que me jode el... ¡No! Buah. Vaya, vaya puto desastre. No me... No me gusta nada, eh. A ver. Eh... Me está dando la idea, fuera de coña, de empezar una partida. Pero sin mucha gente, ¿sabes? Es decir, nos ponemos el límite de 30 personas, terminar este y cuando eso, empezar otra. Un límite de 30 personas. Me está... No sé. Puede estar divertido. Iba a ser mucho más lenta, pero... Bueno, a ver. ¿Qué querías tú? Si cogieras la ciencia. Ya es que ya me da igual todo. A ver. Pido por allá. Cógeme esto. Ahora tú. Coge esto. Se terminó esto. Ahora tú. Venga. Está más cerca esta, yo creo. Coge 20 de comida. Bueno, ya estamos bien de comida, en realidad. Ya no... Bueno, bien. Ya no estamos en peligro de inanición, ¿no? Pero... Morir de inanición, pero... Ay, señor. Es que este juego... Me da mucha rabia porque a mí me encanta este género. Pero es que está muy, muy mal balanceado. Entonces es un poco como... Fuck. ¿Sabes, no? No para de crecer la población. Mira, lo que sí que voy a hacer... Va a ser... Bueno... Tampoco sé yo si quiero hacerlo. Digo, poner una escuela. Pero bueno, sí. Vamos a poner la escuela. Yo querría poner más... Para hacer más herramientas... Y para hacer más... Más ropa. Lo de la... Si es que nos vamos a quedar sin recursos dentro de nada. Ya no van a tener ni ropa ni herramientas en mucho tiempo. ¿Vale? En el momento que no haya plástico, ya no hay herramientas. Cuando no haya metal, ya no... O sea, cuando haya plástico, ya no hay ropa. Y cuando no haya metal, ya no hay herramientas. ¿Vale? La madera se puede tal... Y el hormigón cuando se termine, se termina. Y no podemos construir más. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Porque esto no va a parar. Yo qué sé, tío. Luego con la comida no podemos comprar nada. Porque el comercio no funciona bien. Si es que... ¡Ah! Qué rabia me da. Gusto floral, antorcha, linterna... Esto que me pide, me pide mucho material. Nada. Voy a poner la escuela. Voy a poner la escuela. Aunque me voy a arrepentir, pero voy a poner la escuela. ¿Ah, coño? Esta escuela aquí, eso es. Tiene un hueco yo preparado ya. Va a necesitar más escuelas. Voy a poner otra escuela más aquí. ¿Vale? Y este arbolito de aquí queda muy bonito. Todo lo que tú quieras, recuperación. ¿Vale? Prefiero ponerle el camino. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Un momento. ¿Vale? Que me terminen esto. Y aquí voy a poner los arbolitos. Tien, por saco. A ver. Es que entonces sí tendríamos materiales para construirlo todo. Y tener una de estas que durase más tiempo. ¿Sabes? Si tuviésemos menos gente. Es que ese es el tema. Pero bueno, si es que esto no va a dar para mucho tan malas el juego. A ver. Bustos florales. Brasero mola. Es que metal, tío. Están puto locos, tío. Arbol verde. A ver. ¿Vale? Y ahora vamos a poner... Arbustos florales de ropa. Ah, que ahora encima estos son de... Estos sí me habrían cabido... Con los caminos. Pues mira. Cambio de plazos. De recuperar. Si no, no valen materiales. Eso es lo bueno. Oye, por cierto. Yo tengo los caminos ya buenos. Aquí, joder. Podríamos estar haciendo desde hace un montonazo de tiempo, ¿eh? ¿Por qué voy tan mal? Ah, bueno. Me siguen construyendo. No lo sé si esto es simplemente estético o realmente en el juego está implementado ya de que vaya más rápido con caminos de estos. Lo lógico y lo normal es que fuera todo más rápido con caminos empedrados. Pero, claro, yo no lo tengo tan claro de que esté integrado. Le falta mucho a este juego. No sé si estaré haciendo el tonto. Vamos viendo. Está aquí abajo. No, no, que sigan, que sigan. Que siga pasando el tiempo. No hay ningún problema. Si es colonos sin hogar. Ya, ya. Estamos trabajando en ello, joder. Y aquí, que es lo que... Vamos a poner agustitos de uno por uno. Y ya está, ¿eh? Nos ahorramos de movidas. Pero bien. Vale. Vale. Ok. Por ahora. Se ha puesto trabajo para aburrir, o sea que... A ver, vosotros, si estáis con lo de la ciencia, tú lo mismo. A ver, que pase la animación. Vale. Tú estabas... ¿Ya habéis cogido toda la comida esta de aquí? ¿O no? ¿Queda? Sí, queda. Ya me da igual. A ver si sabía yo que no iban a llegar a tiempo. Aquí yo le da cero. Pues nada. Tira por esta. Vale. Y sigamos por aquí. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Me vais a terminar alguna vez las cosas? La escuela, me falta hormigón. Me falta... Hostia, espérate. Espérate, porque puede ser que... Afirmativo. Joder. Muer zona de trabajo a... A ver, esta está más cerca yo creo. Tenemos un problema gordo, gordo, ¿eh? Gordo, gordo. Nos hemos quedado sin hormigón. Uf. Nos hemos quedado sin hormigón, tío. Estamos condenados a morir todos. Condenados a morir todos. Vale. Especialista. Nada, si es que me di igual a dos especialistas. Císticas de la colonia. Nos vamos a la mierda. Niños 36. Educados 18. Si no tengo escuela. ¿Cómo han podido estar educados? Catástrofes resistidas 4. Nada, nada. Esto es... Ah, tío. Qué puta rabia, macho. Lo hemos puesto aquí. Nada, es que ya solo quedan trocitos de los pequeños. Los pequeños, pequeños. Tormenta magnética. La producción de energía se desactiva. Los edificios que producen o consumen energía pueden sufrir daños. Y construye estantes de baterías y cárgalos. Vale, bueno, esta eléctrica me da un poquito igual, la verdad, te lo digo. Me da igual. Aquí nos queda un poquito. Nada, nada. Se va a la mierda. Aquí otro poquito. Nada, nada, eh. Que nos queda... No hay menos, tío. No hay menos para terminar la partida. El hormigón ya se está terminando. Bueno, sin herramientas y sin ropa llevamos muchísimo tiempo, realmente. Pero que estén siempre viviendo sin herramientas y sin ropa no tiene mucho sentido. O sea... Ahí este juego, amigos. A ver, ye what? Ye what? Estabéis cogiendo ciencia. Ya la habéis pillado toda. Los plásticos no los necesito. Es que veniros a dejar el hormigón que me llevas encima. Vamos a venir muy bien. Tú lo mismo. Antes llegues mejor. Y tú... Yo qué sé. A ver. Cógete el resto de comida de aquí. Y tú vas a hacer exactamente lo mismo. Aquí. Vale, perfecto. Podemos volver. Pues, amigos. Es que esto no hay mucho más donde... Es que si me va a faltar luego hormigón también para construir y todo eso. Es que va a ser un poco en plan... One. Con la comida encuentras el este. Luego podrían mantenerse. Esto va a seguir creciendo. Pero va a llegar un momento en que no puedas construir más refugios porque no tengas material. Entonces la gente viva en la calle. Tampoco se... Y se te mueran todos en cuanto empiece la radiación. Mercadera ambulante. A ver. Ropa. Me da pieza. Joder, herramienta. Me da componentes. ¿Qué más tienes? Buah. Es que es basura todo, eh. Nada, nada. Hasta nunca. Mira, mira. Mira cómo me estoy quedando sin... Necesito poner más plástico ya. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Uuuh. Qué mala pinta tiene esto. Y encima no dejan de parir, ¿sabes? O sea... No dejan de procrear así que a veces somos más. Fuas. Esto no va a funcionar dentro de un rato. 4 de 4, ¿cómo? No hay contaminación en la zona de trabajo. Ah, vale, vale. A ver si es que esto da igual. Esto ya da igual. Chavales, pues con todo el dolor de mi corazón os lo voy a decir y os lo voy a dejar claro. Se termina esta serie. Yo no le veo sentido a seguir aquí porque nos faltan materiales ya. Ya nos están faltando. Tengo esta supermar balanceado, ¿vale? Le falta un equilibrio brutal al juego. Se terminan los recursos y no puedes continuar. Y es que nos falta bien poquito para que se terminen los recursos. Este sigue produciendo en el plástico. Podrías poner esto así. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces no le veo color. O sea, la idea es buenísima. Me encanta y tal. Pero yo creo que voy a dejar este juego por ahora. Y no lo vamos a tocar hasta que esté terminado. O por lo menos se puedan echar partidas. Si han arreglado algunos bugs ya no se quedan atascados. Por ejemplo, la gente. Pero toda la parte del balance le falta contenido por un tubo. No es normal que aquí en el mapa, ¿vale? Que tengas unos recursos finitos donde tú sales. Y luego aquí en el mapa te están dando siempre productos para cosas que son súper avanzadas. A las cuales es muy difícil llegar. Pero aunque llegases, ¿vale? Fíjate, los productos de electrónica. Esto, electrónica, ¿sabes? Que aquí nos están dando a entender. Mirad. Esto en el futuro, cuando esté terminado el juego. Va a haber un late game en el que vas a necesitar productos de electrónica. Cojas de entretenimiento y tal. Pero el juego no ahora mismo no soporta llegar a un late game. No está balanceado. No hay recursos. No hay una manera de sobrevivir hasta llegar a ese punto. Podríamos sobrevivir porque el juego no te penaliza realmente por no tener ropa. O por no tener casa. O por no tener... Simplemente te da la infelicidad. Pero no pasa nada porque sean infelicidades. Porque haya infelicidad. No importa. Entonces, aquí lo que ocurriría si seguimos con la partida es que no vamos a tener ropa. No vamos a tener herramientas. Va a haber gente que no tenga casa. Porque van a seguir procreando. Como la comida es infinita y la madera es infinita. Pues van a poder seguir procreando. Vamos a seguir poder cocinando. Comida no va a faltar. Que es lo único que nos podría matar a la gente. Con lo cual vamos a tener cada vez más gente. Cada vez más gente. Cada vez más gente. Pero va a haber gente que no tenga hogar. Muchísima. Y va a llegar el punto en que va a caer una tormenta. O sea, una de estas radiactivas. Y se van a infectar todos por no tener hogar. Y entonces va a ser cuando empiecen a morir. Entonces no tiene mucho sentido seguir con esta partida. Yo lo siento en el alma. Yo ahora mismo os lo... Nunca recomiendo o no recomiendo un juego hasta que lo he jugado lo suficiente. Yo ahora mismo no os recomiendo el juego. A mí me flipa un montón. Y yo me lo he pasado muy bien estas horas que he jugado. Pero yo no lo recomiendo hasta que el juego esté terminado. Tiene muy buena pinta de que... Y además es que Paradox no va a dejar que el juego se quede así. Con lo cual esto cuando esté terminado va a estar muy divertido. Estoy convencido. Y va a haber un late game que va a molar un montonazo. Y además que tiene todas las bases para que esto se convierta en un muy buen city builder. Pero ahora mismo no lo recomiendo porque está... Está pues eso. Fíjate. Fíjate cómo estamos. No damos abasto. Yo no tengo materiales para seguir. Hombre, podríamos seguir y estirarlo. Pero es que me parece... Me parece un poco absurdo. Así es que bueno. Pues yo dejo esta serie aquí. Y cuando vuelvan a tener... Cuando volvamos a tener un buen update con contenido. Ya han balanceado y tal. Pues entonces muy probablemente lo volvamos a jugar. Pero por ahora yo creo que es absurdo seguir. Esto es que tontería, ¿sabes? Ya estoy esperando a que se me mueran para tener... O sea, da igual. Gente, un verdadero placer. Ya os digo. De momento no lo recomiendo. O te recomiendo que lo compres. Pero vamos, ahora mismo no vas a tener muchas horas de juego. ¿Vale? Porque ya te digo. En 5 o 6 horas has llegado al punto en el que ya te faltan recursos en el mapa. No vas a poder avanzar. Con lo cual yo no lo recomiendo. Pero creo que sí lo recomendaré una vez que el juego esté terminado. Entonces, si te lo has comprado, no te preocupes. Y digas, joder, qué putada. Que me he comprado el juego. Y ahora... Mucha gente lo ha puesto en los comentarios. Vaya puta mierda el juego. Te quedas sin recursos y no puedes... Mira, lo voy a aceptar. Ya me da igual. Lo acepto todo. Mira, 145. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido ahora mismo seguir jugándolo. Pero no os preocupéis. Yo entiendo que haya gente frustrada y diga, joder, es que me he comprado el juego. Y no puedo hacer nada. Es una puta mierda. No pasa nada, gente. No pasa nada. Este juego cuando esté terminado dentro de X meses. De hecho, va a salir el año que viene. El 2020. No se sabe la fecha exacta. Pero cuando esté terminado va a ser un muy buen juego. Créedme que tiene toda la pinta. Y yo ahora ya sí que sí. No me entretengo... No os entretengo más. Esto vamos a darlo por terminado, ¿vale? Me mola, pero me quedo con un poco de mal sabor de boca del querer y no poder. Pero ha sido un velado placer. Me alegro si os habéis entretenido con esta serie. Y yo me despido. Un besito para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¿Ahora qué pasa? La tormenta... Hostia, vamos a verla, ¿no? Para que la veáis, joder. Para que la veáis. No hay electricidad ahí. Para que la veáis. Si sois capaces de distinguir... Mira, mira, mira. Hay un rayo ahí. Si sois capaces de distinguir algo entre tanto... Hay un mogollón de gentería que ha venido. A que me da igual, chavales. Nos despedimos, nos despedimos. Un besito para todos. Mira los rayos, qué bonitos. Hostia, mola un montón. Me gusta, me gusta. Nunca había visto esto. Creo que hemos visto todos los desastres. Ya este era el que nos faltaba. Hostia, qué guapo, tío. Lo dicho, chavales. Un besito y... Hasta el próximo vídeo. Bye, bye.